Es que tengo como que acomodarme diferente Porque si me acomodo así tal cual El jitter click, o sea, hagan de cuenta Que la parte de la muñeca no toca La mesa, solo toca Pues no toco la mesa literal Si estoy cliqueando así, no sé si lo pueden ver Tipo, ahí ¿Por qué un puto lobo Le hizo así? ¡No! Espera, mi amor No sé quién es, pero tiene mi skin ¡No! Modalidades principales Las que tengo Que ganar, pero Parado O sea, tengo que jugar parado Si en algún momento me siento, voy a mandar a chingar A su silla, a mi silla, amigos No sé si les gustaría Que fuera como que la cámara vertical Se vería bien, culero Pero ¿saben qué necesito? Tu huevo, tu huevo ¿Qué tiene mi huevo? Ahora, imagina poder cambiar Cualquier audio por una voz que tú quieras Ya sea la de los Minions Ya sea la de Donald Trump Ya sea la de Taylor Si puedes cambiarla incluso hasta por la de Bob Esponja Que muchas personas, por alguna razón Me han comentado en los videos que tengo la voz de Bob Esponja De Rigby Hasta del burro de Shrek Así que para que a ti se te facilite el poder cambiar O incluso O canciones Pues puedes hacerlo por HitPaw Fácilmente Puedes probarlo gratis Puedes descargar la aplicación Que comience el juego Parado Suscríbete Porfa Gracias Bueno, como se pueden dar cuenta Este es otro nivel Gente, suscríbanse Esto no tiene nada de elmo Por cierto, gente Aprovecho a decirles que Que hayan sorteado de cuentas premium Así que pueden checar la descripción Pueden checar los requisitos que necesitan Pues cumplir para poder participar En la dinámica de las 10 cuentas premium Vayan a la descripción En pocas palabras, gente Pueden hacer Mil y un voces De manera fácil y sencilla Y en tiempo real También pueden hacer grabaciones Ya hechas Pero pues Lo interesante es en tiempo real Recuerden que los links Van a estar en la descripción Tengo que ganar una de arena PvP Miren, una de VHC La dificultad tiene que ser Pues que voy a estar así ¿Sabes? Joder, gente Esta joroba No es de gratis, eh Son 10 putos años Luchando por tener una joroba así, güey 10 putos años por tener una joroba No, mames Si va a estar muy difícil, amigos Va a estar muy difícil A ver, voy a intentar ganar una No, güey Es Rooks Papi Papi Rooks Si te gano, güey No, no quiero ni verme Como estoy posicionado Seguramente tengo el culo parado, amigos Seguramente tengo el culo parado, amigos Gané Easy, güey Easy Pensé que iba a estar más difícil La cosa es que conforme más vaya Ganando O jugando partidas Más difícil se me va a hacer, pues Ganar porque, pues Se me va a cansar la espalda Pero, bueno No pasa nada Me gustaría que vieran Mi pose, güey O sea No sé cómo detener la cámara A ver, ¿la podría poner Tipo ahí? A ver, esperen ¿Se detiene ahí? No, mames Si ya me llegó Se cayó No puede ser, güey ¿Ahí me ven bien? ¿Sí me ven bien? No, no me ven bien No, no me ven bien Hola, bro Ah, pues algo así, carnal Algo así Ahora sí Subimos No, me va a dar un hit Me mata, güey Y se mató ¿Para qué es esa pendejada, güey? Bueno, mínimo Lo tengo más lejos que cerca, ¿no? ¿O no? Puta madre, gente No, sí está difícil, ¿eh? Jugar parado está difícil Pero no imposible, carnal ¿Alguien ya hizo este reto, chat? Díganme, por favor Que nadie lo ha hecho, güey Díganme, por favor Que soy original, carnal Puta madre, gente Ni siquiera le atino a Lime Ah, fuck Mi cuello, gente Mi cuello Huevos Hijo de su puta madre, ¿eh? No, mames No, no Y me quita la cama, güey No, no me la quito Ay, no Sí está muy difícil, amigos Está muy difícil Estás en cuatro Es que me están follando, amigos Que 3-0-0-0-0 dice Tocó conectarse para hacerle focus Al quesillo en highcraft Cara de gato asustado Cara de gato asustado No, güey El que se meta a hacer focus, carnal Cubo lo va a matar Cubo lo va a bañar de highcraft A mí me acaba de mandar mensaje, Cubo Quesillo ya deja de hacer el puto mismo chiste Gente Ya Voy a apagar el stream, güey Lo que pasa es que ustedes me odian Ay ¿Cómo juego, güey? No, está muy difícil, amigos Les juro que está muy difícil No puedo Jeffrey 0-0-0-0 ¿Con quién hablas? Perdón, era broma No le digas, Cubo, por favor, güey No, ya Ya chingaron Está grabado esto, amigos Está grabado esto Así que Cubo los va a bañar Le voy a mandar mensaje a Cubo Y le voy a decir Cubo Checa quienes estuvieron haciéndome focus Bueno, por cierto Suscríbanse al canal Dejen su like Por favor Y ya, amigos Chat Esta partida va a ser muy larga Y la neta Sí duele la espalda Lo reto a que lo hagan Pero pues a ver Qué día se sortea, carnal ¡Ah, es un scriptor! ¡Gracias! ¡Se cayó solito, güey! Se tiró solito Gracias a Cubo ¿Era Cubo con Nick? Era Cubo niqueado, carnal Muchas gracias, Cubo Se te agradece mucho ¿Ya vieron cómo así está aquí Cubo En el stream, amigos? ¿Ya vieron? Yo les dije Tengan cuidado Porque ahorita Cubo Les va a aparecer Y los va a empezar a banear No me creen, güey No me creen, güey No me creen, güey Síganle jugando al vivo Síganle jugando al vivo Bueno, ¿y ya de aquí a dónde? Hace un video con la cámara cinemática No mames, me caí Eso me pasa por hacer el pendejo, güey ¡Ya, chas! ¡Ya! Valeuave dice el guión bajo Donas 13 guión bajo Mis papas pasaron atrás de mí Y puse porno rápido Para que se vea más normal Lo que ando viendo No mames, es Notch No, Notch Me destruyó la cama Notch ¿Ya vieron cómo se dice el real, carnal? Carnal, me van a banear de Minecraft No me puedes banear Si no estoy en el servidor No me puedes banear Si no estoy en el servidor Notch No me puedes banear Imposible Vámonos, Universo Craft, amigos Universo Craft Uno en el chat Si prefieren Universo Skywars, claramente Speed Skywars, claramente ¿Cuántas personas hay? 29 Y ahora Mapa de mierda, gente Mapa... Y es que aparte O sea, lo difícil es que Por ejemplo, cuando estoy así Bueno, a la altura del escritorio Que es esta O sea, la movilidad que tengo con el brazo Pues es nada más hacer esto Y cuando estoy alzado Es hacer esto Es difícil ¿Una fotocola? Oh Chat ¿Quién me presta su cuenta premium Por una fotocola, güey? Yo necesito más sorteos De cuenta premium Así que me necesitan ayudar Para conseguir cuentas premium, amigos Por favor Por favor Yo no Yo pensé que me apoyaban En las buenas y en las malas, carnal Bueno, entonces Les platico lo del sorteo ¿No, amigos? ¿Quieren participar en un sorteo De cuenta premium? Van a tener que descargar un juego Pero ese juego No es cualquier juego Están dispuestos Por una cuenta premium A descargar un juego Llamado Africa Journey Pero no No pone link Que lo hicieron la vez pasada Es con otro, carnal Así que las personas Que estén viendo Este video en YouTube Van a tener que Descargar un juego El link lo van a tener En la descripción Y las personas Que se descarguen el juego Hoy Hoy mismo Antes de que este video Cumpla 24 horas Les voy a regalar Un rango, amigos Un rango Ustedes deciden Van a querer Un rango Y una cuenta premium Participen, chavales Link lo tienen En la descripción Lo único que tienen que hacer Es llegar a nivel A nivel 20 Para el rango Y a nivel 50 Para la premium Nivel 20 Y te regalo Un rango En tu server fab Nivel 50 Cuenta premium Ya están avisados Ya están avisados Así que luego No digan Que no les avisé Cusillo Por favor Dime como mierda Entro al sorteo Pues así amigos Y ahora Si a ese juego Cuando lleguen Al nivel 50 Me mandan captura Por mi discord Se los voy a agradecer Muchísimo más ¿Por qué? Pues porque así Voy a tener la prueba De que ustedes Llegaron al nivel 50 No puedo, güey Por alguna razón Me estoy agitando, amigos No, 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 no No, mami No, mami No, mami No, mami Failé, gente ¿Creen que yo me veo guapo? ¿Ustedes creen que yo me veo guapo? ¿Ustedes me darían un besito? ¿Me darían un besito? ¿O me darían dos besitos? Mapa de mierda, gente Mapa de mierda Otro mapa, por favor Ya no Joder Joder, gente Gossly Cusillo Miller está en el lobby 2 de Skywars Sale duel Si gana pongan L ¿Qué, bro? No puede ser, güey Mi meta es encontrarme a Miller, güey Y ganarle parado, carnal Si le gano parado Todos quiero que pongan en el chat Miller Sos el mejor, carnal Bueno No tengo las mejores cosas Pero tampoco voy tan mal Yo me declaro ganador Si llego a ganar una partida de Skywars, amigos Yo declaro que el reto lo cumplí con una fucking win de Skywars ¿Por qué? Porque Bedwars es muy tardado Y ya me estoy cansando por alguna razón No sé por qué me cansa estar parado ¿Alguien me explica por qué tengo esta condición de mierda, gente? ¿Es condición de mierda o no es condición de mierda? A chuparla Pli, 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 pli Ay, mi amor Ay, mi amor Pegas muy rico Mi cabello me estorba Oh, una piñata Piñata del Capitán América Joder Ay, no ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? No, güey No se puede No se puede jugar parado Me gustaría que lo intenten, gente Me gustaría que lo intenten Para que se den cuenta de lo difícil que es Porque es difícil Muy difícil No, no puedo, amigos No puedo, güey La joroba ya me duele Auxilio La mochila ya me está doliendo Me está ardiendo, carnal Auxilio Auxilio Chat Una silla, güey De por sí la silla que tengo está madreada Y es la que más me jode la espalda Ahora imagínense sin silla, carnal Bueno, creo que sufro igual, eh No, güey Ay, mi amor Así es Difícil Esta es la buena, papá Esta es la buena Chingo, mi madre Si no ganó esta gente Full diamante, papá Ya les dije, güey Este es win Claramente este es win A ver, déjenme ver Esto es Ok, 8.25 Uf, ya me llegaron, güey Es que tengo como que acomodarme diferente Porque si me acomodo así tal cual El jitter click O sea, hagan de cuenta que la parte de la muñeca No toca el... La mesa Solo toca... Pues no toco la mesa, literal Si estoy cliqueando así No sé si lo pueden ver Tipo, ahí ¿Por qué un puto lobo Le hizo así? ¡No! Espera Mi amor, no sé quién es Pero tiene mi skin ¡Ah! ¡No! Se lo verguéan, güey Se lo verguéan, güey ¿A dónde tiró la perla? Amigos, yo sé que no me están viendo Fuck Ahí está, güey Ya Medio me vieron, ¿verdad? Por el reflejo Pero... Ya no sé ni cómo estaba la cámara A ver Ahí se puede o no Hola, quesillo Hacemos PvP He querido uno por... Soy yo, güey Yo inventé ese concepto, güey Yo inventé India, carnal Buena, papá Buena, papá A chuparla A chuparla Y de aquí no salgas, cabrón ¡Follado! ¡Anal! ¿Qué les digo, gente? ¿Qué les digo? Claramente iba a ganar Claramente esta partida era win Claramente íbamos a darlo todo en esta partida Yo les dije que era win Me está quitando Me está quitando Pensando que vas a ganar por lo menos un peso Y hola, quesillo Claramente sí, güey Claramente sí Ya me donaron unos bits, carnal Eso ya es un peso, bro Ahorita les paso Para los que quieran descargar El juego de AFK Journey Y participar en una cuenta premium Pues el link El link lo van a tener Allí en el comentario fijado, güey Gracias, Luisito Gracias, carnal Gracias, carnal A ver, chat A un hombre nunca se le pregunta Cómo perdió en Bedwars, güey Chat Tengo un raro presentimiento Pero ¿Está en mi partida? Está Donas, güey Claramente todos mis suscriptores Se metieron a mi partida Para dejarme ganar ¿Verdad? Ay, no Es muy difícil, amigos Les juro que es muy difícil Jugar así parado Parezco pendejo, amigos Parezco pendejo Te estuve esperando Silencio Silencio Chat No hablen, güey No escriban No pongan nada, güey Este es el momento En el que todos confían en quesillo En que todos guardamos silencio Y quesillo hace la magia Va a ser la mejor putísima jugada En la historia ¿Y saben qué? Parado, carnal Va a ser la mejor jugada En la historia de Bedwars Y parado, carnal Plim, 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 plim Muere Plim, plim Follado Follado ¡Ay! Qué buen texture pack Yo lo hice ¿Les gusta, amigos? Pongan dos en el chat Y se los mando Y se los dejo en la descripción Dos en el chat Y se los dejo en la descripción ¡Ah! Quiere foto El último cuy Es el último cuy Papi, no me mates No me mates ¿Qué quiere hacer? ¿Me sigue? ¿Me va a intentar matar? ¿Qué no me intente matar, papi? No, no creo que me quiera matar Ya no puedo Me estoy cansando, amigos Ya Lo di todo No puedo No puedo Les juro que es difícil No puedo